Baloc, una empresa dedicada a la venta y asesoría de proyectos, equipamiento e infraestructuras para profesionales del espectáculo. Te invitamos a visitar nuestro novedoso showroom, ubicado en Seminario 605 Providencia, Santiago, en donde podrás interactuar con toda nuestra gama de productos con la más alta tecnología. Regístrate en nuestra web y entérate de nuestras noticias y promociones. Visítenos en www.baloc.cl